Hoy tendremos una derivada de nuestra sección El Auto de la Gente. Someteremos a prueba la nueva Ford Ranger, que tuvo su lanzamiento regional en abril de este año. Para eso, en esta oportunidad nos reuniremos con expertos, con parte del Escuadrón de Rescatistas de la Patrulla de Esquí de Chile, para conocer cómo se comporta esta camioneta en su ambiente natural. Bueno, ya estamos con Gerardo y con Ignacio. Cuéntenme, ¿cuánto tiempo que están con esta camioneta? Ya la tenemos aproximadamente hace dos meses y se ha comportado un 7. Gracias a Dios nos ayuda a cumplir con nuestra labor en todo tipo de condición, con nieve, sin nieve. El camino de repente es súper abrupto. Me imagino, o sea, yo ya lo estoy viendo acá y lo veo bastante abrupto. ¿Les parece que vayamos a probarla? Ya, pues, vayamos a probarla. Aparte que queremos conocer un poquitito más de la labor de ustedes. Ya, pues. Oye, bueno, cuéntenme un poquitito en qué consiste la labor de ustedes, qué es lo que hacen. Yo tengo entendido que son voluntarios, gran valor. Es una institución de sin fines de lucro que apoya al final la seguridad, digamos, en los deportes, en estos tipos de deportes que son al aire libre. Entregar seguridad al, en este caso, al público esquiador, vela por la seguridad, digamos, tanto en pista como en el camino y en el trayecto a cumplir con nuestra labor. ¿Cómo es la situación rescate? Bueno, el rescate en sí propio, lo que nosotros hacemos es netamente en pista. Y ahí en esquí, o sea, ahí ya no hay vehículos, digamos, a mano. ¿La camioneta básicamente entonces la usan para el traslado de...? De los patrullas en sí, a la pista, a cumplir con la labor. Perfecto. Y en el caso de rescatar a alguien, también me imagino que pueden prestarse asistencia. Claro, o sea, en el caso que se necesite bajar a Santiago, necesiten la ayuda o transporte de algún vehículo, claro, también está a disposición. Tener un aliado así, está muy bueno, está muy bueno y ha funcionado muy bien. ¿Cuáles son las características que ustedes como que notan que más les ha servido para desarrollar su labor o en el fondo para los traslados? Bueno, me partí al gran motor que tiene, un 3200 petrolero, creo que es el más alto de la gama y se comporta impecable. Tiene 470 newton en torque, que también tiene un gran torque y jamás nos hemos quedado pegados yo. Cadenas, días con hielo, el camino full hielo y autos Cherokee o autos grandes con cadenas, impecables. No he tenido que poner nunca cadenas. Tiene el control de tracción, que también ayuda mucho para cuando patina un poco. El bloqueo, el diferencial trasero también hace mucho cambio. ¿Eso es para su día? Sí, o cuando estáis muy complicados en algún lado, te entrega toda la seguridad que necesitas. O sea, no te haya quedado. ¿Qué otro elemento más destacarían ustedes para ese ítem? En seguridad, bueno, los sensores que tiene tanto adelante como atrás. Su cámara de retroceso también, que es bien útil. Tiene los asientos todos con Isofix, que también es bueno, un buen sistema de anclaje. Aquí aparte que tiene un computador central que maneja todo y todo es con panel touch, digamos. En términos de conectividad, ¿qué es lo que ustedes más usan? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? El GPS que tiene a bordo es muy útil, todo es por control por voz. Entonces uno puede elegir distintos comandos hasta la calefacción, si quiere. Control de temperatura. Diga un comando. Aire acondicionado. Aire acondicionado en sentido. Bueno, acá estamos ya en camino nieve, plena nieve. Sí, estamos en plena ladera ya. Con su motor diésel, lo hace increíble. Puntuación casi, pero casi perfecta. Sí. Quedó como en un 6.8, 6.9. Sí, está perfecto. Así que es un muy buen promeo. Así que totalmente aprobada por Patrullas de Esquí de Chile para sus tareas. La Ford Ranger entonces. Ford Ranger. Con una puntuación casi perfecta y la aprobación absoluta de la Patrulla de Esquí de Chile, nosotros cerramos esta nota y nos vemos en un próximo Auto de la Gente. ¡Gracias!